Bienvenidos al último caso clínico por fin de este semestre. En este caso clínico vamos a abordar el parcial de neuroanatomía, específicamente vamos a hablar de glaucoma. Tenemos a una paciente femenina de 49 años de edad que se presentó a la clínica por un chequeo de rutina. Su mayor síntoma es la presbicia, o sea, una dificultad para leerlo pequeño. Y esto pues lo ha presentado desde que ella estaba en sus veintes y desde entonces ha usado lentes. No tiene historial de glaucoma, catarata, ceguera o enfermedades relacionadas con la presión, pero entre todo el chequeo que le hace el médico al momento de medir la presión intraocular, tiene 15 milímetros de mercurio en el ojo izquierdo y 22 en el derecho. Entonces fue diagnosticada con glaucoma. Pregunta 1. El padecimiento es producido por un aumento en la presión intraocular, donde la cámara anterior ejerce presión y puede dañar un nervio. ¿Cuál nervio es? La respuesta es el nervio óptico. Pregunta 2. ¿Dónde se origina el humor acuoso? ¿Respuesta? Bueno, para poder responder esta pregunta hay que acordarnos un poco sobre la anatomía del ojo. Tenemos que el ojo tiene una cámara anterior y una cámara posterior. La cámara anterior está posterior a la córnea y la cámara posterior está posterior al iris y la pupila. Entonces ya que nos ubicamos podemos decir que el humor acuoso se va a producir en el cuerpo ciliar de la cámara posterior. ¿Por dónde circula el humor acuoso? Este va a circular a través de la pupila, que es la abertura que se presenta en el iris, hacia la cámara anterior y de ahí va a drenar a través de la vía trabecular, que son estos orificios de aquí. También puede ser llamado seno venoso escleral. Este humor acuoso va a llegar hacia el cuerpo vítreo. La presión intraocular es independiente a la producción del humor vítreo. Si hay una deficiencia en cuanto al drenaje y circulación del humor acuoso, bueno, este no lo va a captar. Entonces va a haber una acumulación alta de líquido aquí, lo que va a causar una presión hacia el nervio óptico. Y el humor acuoso se va a seguir produciendo con la misma regularidad que normalmente lo hace. Por eso, pues es relevante mencionar lo del humor acuoso. Porque como ya vimos explicado en la pregunta 1, pues el glaucoma se da por una presión intraocular alta. 4. Se realiza un estudio llamado fondo de ojo, que es esta imagen que vemos aquí. Esto es para comprobar las sospechas del glaucoma. ¿Cuál estructura en relación con el nervio óptico es la que se ve afectada? La respuesta es el disco óptico o papila, que es esto que vemos aquí, por ser la región en que el nervio óptico va a abandonar la retina. Hay que recordar que el nervio óptico se origina en la retina del ojo, y este siempre va a ser acompañada por una vena o una arteria. Esta es una imagen de cómo se vería un ojo sano en un estudio de fondo de ojo. Cuando la presión ocular aumenta, hay una compresión a la vena, lo que hace que disminuya el flujo sanguíneo. Por lo tanto, disminuye el tono vascular. Por eso, si comparamos un ojo sano con un ojo glaucomatoso, pues vamos a ver que va a parecer que va a rechazar los vasos sanguíneos hacia un lado. Es por la disminución del flujo sanguíneo y la pérdida de tono en los vasos. Aparte, la papila tiene también entre 300 y 500 aberturas para dar paso a los axones del nervio óptico. Por la presión hay pérdida de axones y esto provoca un disco pálido. Si ven que este se ve como más brillante y este más mate. Esa pérdida de axones va a provocar una pérdida irreversible en fibras nerviosas, haciendo pues irremediable la pérdida de la vista. 5. Si el ojo derecho es el que presenta el daño por la elevación de la presión intraocular, ¿qué nervio óptico está dañado? ¿El derecho o el izquierdo? La respuesta es el izquierdo. Esto es por la decusación de los nervios. Decusación, recordemos, que significa cruzamiento. Entonces, vamos a ubicarnos aquí en el ojo derecho porque es el que estamos estudiando. Ya sabemos que el nervio óptico nace a través de la retina. Llega hacia el disco óptico o papila. Este va a salir del ojo formando el nervio óptico. El cual va a salir de la cavidad ocular y se va a unir con el nervio del lado contrario para poder formar el quiasma óptico. Entonces, va a seguir su trayecto que va a emerger del quiasma posterolateral al pedúnculo cerebral. Continúa su camino y va a hacer sinapsis hasta el cuerpo geniculado. Es por eso que vemos que en realidad el nervio que está dañado es el nervio izquierdo, lo que nos indica que puede existir glaucoma de tipo unilateral como es el caso de nuestra paciente. Muchas gracias. Eso sería todo por el semestre de anatomía.